¡Hola a todos! Soy NadiaGS y bienvenidos a Cinderella Phenomenon. Vamos a continuar con la ruta del troll rot, digo, de rot. Y, sí, vamos a continuar. Y déjenme ver cuál fue el último capítulo. Fue esta, capítulo 4. Dice, Nadia. Hola, Nadia. Te deseo un feliz año nuevo. Muchas. Ve. ¡Ah! Gracias. Muchas gracias, Sammy. Bendiciones. ¡Ah! Hola, Sammy. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Estamos en el año 2019. No pinta tan peor. Repetir el Tokimeki no es malo. Bien, vamos a ver. Dolora decidió quedarse en mi habitación por todo el tiempo que continuó, diciendo que ella creía que Rod sería capaz de ayudarme por ahora. Después, me encaminé hacia el comedor con las telas y vi a Emelan y a Ofelia adentro. ¡Ah! ¡Luzette! Oh, ya veo que tienes los manteles. Muchas gracias. Ofelia toma una muestra del mantel y comienza a inspeccionar mientras Emelan camina hacia mí. ¿Dónde está Rod? Él volvió a sus estudios Ah, cierto Él tiene clases de historia el día de hoy Y aún estoy por terminar Y aún estoy por terminar mi tarea de historia La cual es para mañana Mientras M-Line a Piensemos Salta Pienso en lo que Rod me dijo más temprano Debo volverme amiga de M-Line Pero realmente esa es una buena acción Espero que Rod no envíe sirvientes Antes de volver a su habitación Quiero decirle que Biorica y yo Hemos llamado a los guardias para traer las cajas internamente Traerle las cajas adentro Tal vez ha decidido empezar sus lecciones más temprano Para que él pueda Tomar la clase Pueda alcanzar tu clase de danza esta tarde ¿Clase de danza? Padre quiere que Quiere que contrate al mejor instructor de danza En A-Line Pero honestamente Me siento más cómoda con Rod enseñándome Él es un buen bailarín Así que padre lo permitió Eso es una sorpresa Yo no sabía que Rod pudiera bailar De hecho no sabes nada mujer Él solía cantar Pero entonces ¡Ah! ¡La maldición del cuento de hadas! ¡Él cantaba! ¡Uh! Me acordé la sirenita Pues sí Esa es la maldición de la sirenita ¿De qué estoy hablando? Ophelia Ophelia pensó Sabía que ella estaba hablando De la maldición del cuento de hadas Pero yo no esperaba que ella divulgara Semejante información a una doncella Como yo Él decidió enfocarse a la danza En los últimos meses Ophelia miró hacia las telas Y miró hacia arriba Para sonreírme Lucet ¿Te importaría ayudarme con esto? Obedientemente camino hacia las telas Que Ophelia quiere que yo vea Mirándome Mirándome pensativa Entonces ellos Entonces estas son las aparentes muestras De las mantas Que habrá durante el baile Este va a ser un algo bien Pues aprieta Lucet Tienes que sacar tus buenas acciones Tienes que romper la maldición Del cuento de hadas Ana mujer ¡Ánimo! ¡Lucet! ¡Lucet! Ok ya Rod viene inmediatamente a la sala del trono Después de su clase de historia Y comienza Sus lecciones de danza con Emeline Yo solamente me estoy quedando de pie allí Debido que es mi responsabilidad Como su doncella personal De ver por ella mientras practica Está bien hombre No haces nada Ella tiene que hacerlo todo Miro sus pasos Fuera de ritmo Y Rod Da un suspiro Dice Nadia trata a Lucet como una mamá Lo estás haciendo mal Esta es la décima ocasión Perdón De nuevo Ellos empiezan desde el principio Y yo soy incapaz de contener mi propio suspiro Cuando Emeline lo arruina Con el mismo paso de nuevo Oh por dios Que frustrante Miren No los culpo por desesperarse Yo igual De niña yo era muy mala para bailar Me equivocaba mucho O sea La coordinación O sea No sé Tenía síndrome de De problema de atención Y entonces Ya cuando me daban cosas más complicadas Así como que necesitaba que me las Enseñaran de nuevo Y los maestros no se detenían a explicarte Entonces Sí Eso me pasaba mucho a mí Ahora ya no sé No me arriesgo a estas cosas Pero De todos modos Si me arriesgara eso Te pediría Especializado Porque Así me pasa Ellos comienzan desde el principio Ah ok Ya Esto Lo hará La La Lo hará La onceava Ocasión Soy realmente terrible En esto Vamos Emeline Tú puedes Ándale Mira Aprende del error Que cometiste Y Ya cuando pases ese error Seguramente Cometerás algunos otros Pero hombre Ya te habrás pasado Del bache ¿Preferirías tener un instructor real Que te enseñe? Tiene más experiencia en enseñar que yo Oh no Realmente quiero que me enseñes Rod Perdóname Soy Soy lenta para aprender Ah Tú siempre eres buena en todo Cantando Danzando Cocinando Es el marido perfecto Pero tiene un carácter de los mil demonios Pinche troll rubio El príncipe Rod Cocina Si El cocina Y es bueno en ello No le tienes que decir eso Eso realmente importa Amo Amo el sacar El hablar sobre tus talentos Sobre el A ver Amo hablar sobre los talentos De mi pequeño hermano Veo un pequeño Tinte rosa En las mejillas de Rod Mientras se da la vuelta Es Acaso Está avergonzado Emeline Mira hacia el piso Y su Sonrisa Se vuelve más pequeña Desearía Ser tan talentosa Como tú Rod Ay Ay No es bueno compararse Aunque tendemos a hacerlo Pero no es bueno Nunca Nunca ¿Me entendieron? No se comparen con otra persona Parezco mamá Caramba Ay Tienen razón en el chat Parezco la mamá Yo siempre he pensado Yo siempre he pensado que Meline Era bastante optimista Ella siempre parecía Poderlo todo con una sonrisa No importaba cuántas ocasiones La empujara lejos Ahora no podía evitar considerar ese pensamiento Aún así Aún así Viéndola a ella De esta manera Me irritaba Tener lástima por ti misma No te llevará a ninguna parte Nadie puede ser perfecto en todo Y Ahí es donde Primero empiezan Le di un consejo de verdad Le di un consejo de verdad No le di un sarcasmo Dios mío Rompa la champaña Rompa la champaña Oh Dios Recuerdo Entonces cuando me dio Mi mamá Una lección similar Ella era una maestra estricta Y ella siempre odiaba Que mostrara debilidad Enfrente de ella Ella Me hacía practicar Hasta que Lo perfeccionara Todo aquello que quería Que yo aprendiera La falla Nunca era Una opción Nunca tuve Tiempo Para sentir pena Por mí En vez de sentir Lástima por ti misma Trata con más Entusiasmo Deja que la falla Te inspire A ser lo mejor Dios mío Lucer ¿Qué te pasó? Se está abriendo Se está abriendo Solamente Ha de ser un poquito No importa Pero es un inicio Lucer Eso Fue Ella tiene razón Rod En vez de quejarme Debería trabajar Con más Entusiasmo Deja de Deja salir Un exasperado Suspiro Y cruza Deja salir Un exasperado Suspiro Y cruza Mis brazos Tú siempre Miras a tus pies Siempre Cuando Es tu turno En cambio Enfócate En contar tus pasos Y deja que el Príncipe Rod Te guíe Preocupándote demasiado Por el siguiente paso Te sacará del ritmo Emeline Me mira ¿Puedes? ¿Bailar Lucer? Puedo ¿Por qué? Guau ¡Eso es impresionante! No hay nada impresionante Sobre ser capaz de bailar Su halago Me hace sentir Sentirme avergonzada Tal vez Podría aprender más Rápido Si veo a alguien más Danzar primero ¡No! ¿Qué te pasa? Esto es como el agua y el aceite No se mezcla Va a haber una bomba Va a haber bomba Mira Hay dos opciones O que sea una final O que sea una escena linda O una bomba desastrosa Yo opto porque es una bomba Porque estos dos Tienen una fricción Pero así Como si fuera Así dinamita Y un fósforo Así ¡Brrr! Em... ¿De qué estás hablando? Em... ¿De qué estás hablando? Es que Lo estaba diciendo mal Lo que pasa es que Rod le dice a su hermana Diminutivo Em Probablemente sea Más fácil Para copiar los pasos Si veo a alguien Realizarlos primero Oh por Dios Ella Voltea hacia a mí Repentinamente Con los ojos brillantes ¡Ja ja ja! ¡Por favor! Es un niño Me imagino Tipo anime ¡Ja ja ja! ¿Podrías ayudarme? Mi intención Es asistir a Mela En cualquier manera Que pueda Pero danzar Con su hermano De repente De repente Seguramente Una donceña inferior No debería estar Haciendo esto Ok ¿Qué debo de hacer? Refuse Refuse Ok Entonces Debo de negarme Entonces Debo de negarme Lo siento Pero esto No será posible Que me gustaría Pero esta es La ruta del buen final Así que debo rehusarme Eres una doncella No puedes bailar Con el príncipe Si no te cortan La cabeza No De hecho Estoy viendo La ruta No Es un no Sorry Incluso si estuviera De acuerdo Dudo que Rod Quisiera bailar Conmigo No puedes aprender Cómo danzar Si ves a alguien Tienes que practicar Los pasos Tú misma Pero Si Necesitas Un descanso Solo dilo Em No en realidad Creo que encuentro Más fácil Aprender A través de visuales Perdona Por haberte Sentido Hecho sentir Incómoda Lucette Vamos a continuar Con nuestra práctica Ruth Emeline Me sonríe Pero es obvio Que parece Más Más Descorazonada Ahora Rod mira A su hermana Antes de negar Con la cabeza Él se da la vuelta Para caminar Hacia mí Y sostiene Mi mano ¿Qué? ¿Bailarías Conmigo? ¡No! ¿Qué onda? Ah bueno A final de cuentas Ocurre la danza Con las manos Como guía hoy Va a tener Lo que quiere ¿Qué? Rod se acerca A mí Y habla Con voz baja Sígueme la corriente Esto es por Emeline Oh por Dios Está bien Él realmente Está curioso Por danzar Princesa A ver Él realmente Tiene curiosidad Sobre tu danza Princesa Ah Sebi Sebi es el conejillo Que tiene acá Estoy sorprendida De que Sebi De repente Me susurrara a mí No puedo decir Si Sebi Es el cambio Puedo decir Puedo decir Que es Sebi Por el cambio De voz Oops Oops Sorry Perdona Rod Rod mira a Sebi Antes de mirarme De nuevo Dice Ah Sebi Que te dice Lo que realmente Piensa Rod Sebi Es un traidor Para Rod A mí me cae bien Bueno Dirijo mi mirada Hacia Emeline Quien prácticamente Brilla Yo suspiro Y tomo la mano De Rod Sé que Emeline No Me está Tratando como una doncella Pero esto es demasiado Bien Solo esta ocasión ¡Sí sí! ¡Ay qué bonito! Pongo mi mano En su hombro Y él pone su mano En mi espalda Parece que rápidamente Que rápidamente Toma Re Parece que rápidamente Me sumerjo En su mirada ¿Hay algo mal? Rod ¿Acaso estás? Oh ¿Acaso te está Interesando Lucet? ¡Pareciendo la bruja! Bueno pues Ahora se ha estado Portando muy bien Muy buena niña Y qué bueno Vamos a darle un aplauso Porque de verdad Está portándose Muy muy bien Pero bueno Ahí va Yo no pensé que Dancería contigo En lo absoluto Nunca Ni siquiera yo Rod me mira de nuevo En esta ocasión Está más incómodo Está más incómodo Él no es el único incómodo aquí Empezamos a danzar Y mentalmente Comienzo a contar mis pasos Ha pasado tiempo Desde que he danzado Con alguien Pero los pasos Vienen a mí Con naturalidad La danza es simple Mientras Rod Se mueve con rigidez No puedo evitar Notar que Él es Su cuidadoso Movimiento de pies Me doy cuenta Que Rod realmente Es un Danzarín Bastante decente Por supuesto Nunca lo admitiría Admitiría Abiertamente No pues claro que no Entonces nos detenemos Escucho a Emeline Dando un aplauso Mientras nos mira A nosotros Realmente son buenos Danzantes Muchas gracias Muchas gracias por mostrarme Los pasos Ahora estoy segura De que podré hacer Esa parte Solo me encojo Antes de Volver a la esquina Emeline Emeline había logrado Hacer los espacios Correctamente Ella me dice En muchas ocasiones Que tan agradecida Está por mi ayuda Después de la práctica Vuelvo a mi habitación Y me retiro a la cama Pienso sobre Lo feliz Que ha estado Emeline Como Como cosas tan pequeñas Pueden hacer felices A una persona Las cosas felices Pueden hacer felices Puede ser feliz A una persona O incluso Las cosas muy grandes Y también Las cosas Algunas cosas Te pueden hacer Muy muy infeliz Así es la vida Tú perdiste El ritmo De nuevo Lucet Pero madre Es muy difícil Una princesa Cama se queja Debes ser Perfecta En el vals El día de mañana De otra manera No te permitiré Jugar con las muñecas Por el resto Del día Pero Si tienes tiempo Para objetar Debes Dar todo Tu esfuerzo Ahora Una vez más Desde el principio Su mamá es una Maldita Los días siguientes No tuvieron Ningún evento Emmeline Continuó Con su danza De acciones De danza Con Roth Sus pasos Aún estaban Lejos De la perfección Pero podía decir Que ella había Mejorado Desde la demostración Con Roth Mientras tanto Roth Aún elegía Ignorarme La mayoría Del tiempo Pensé Que había notado Que Él era Menos frío Que lo usual Al menos De que No se Se A menos De que esté Enojado Conmigo No hay razón Para eso Ya Pensé Que Delora No me estaba Asistiendo Más Ella insistió En que me quedara En mi habitación Más Más seguido Ella dijo Que había Algo importante Que quería Investigar Y no podía Ni siquiera imaginar Que podría ser Preferiría No tenerla Aquí De todas formas Ella constantemente Su constante Plática Me hace difícil Enfocarme En algo Ahora mismo Aún estoy tratando De imaginar Cómo puedo Continuar Mi primera Cómo puedo Conseguir Mi primera Buena acción Casi Y tres meses Han pasado Desde que He sido Maldecida Pero Aún no he Completado Mi primera Buena acción Estos son Mis pensamientos Mientras Me dirijo A mi Habitación Después De la cena De la noche Emeline Se Disculpó Hace mucho Tiempo Insinuando Que Debería ir Sola A mi Habitación Antes De que ella Fuera la suya Estaba Caminando Por el pasillo Cuando noté Que Rod Estaba Caminando Un Un camino Familiar Y lo seguí ¿Acaso Vas a marchar? Rod salta Y Mira alrededor La sorpresa En su rostro Rápidamente Se desvanece Hacia malestar No Hagas Eso Otra vez Y no No Hoy Desde que He venido Aquí He encontrado Que Rod Ocasionalmente Se escabulle Del palacio En las noches A través Del pasadizo Secreto Y va Hacia Marchen Incluso ahora Aún no estoy Confundida De por qué Va allí Él dijo Antes Que Él había Renunciado A romper Su maldición Lo que Me hacía Preguntarme Por qué Él estaba Visitándolo También Me hacía Preguntarme Por qué Él rehusaba A romper Su maldición En primer lugar ¿Estará Bien De la manera En que Lo está Haciendo O es que Su maldición Realmente Es muy difícil De romper ¿Por qué Estás Maldecido Rod? No Te voy a Responder Esa pregunta ¿Por qué? No puedo Yo no puedo Ayudarte A romper Tu maldición Si te Rehusas A decirme Algo Te dije Antes Que no Necesito Tu ayuda Pero Yo te elegí Como mi compañero Tú me ayudas Y yo te ayudo Esto Probablemente Era Probable Que la Maldición Que romper La maldición De Rod También contaría Como una buena Acción No sigas Por esa Ruta Si Rod No quiere No puede No puede Ser Rod Me mira Y cruza Sus brazos Me temo Que eso No es Como funciona El sonido El sonido De pasos Me A ver El sonido De pasos Me contiene De continuar Con Con la Conversación Nos damos Vuelta Para ver A Sil Alcaster Aproximándose A nosotros Príncipe Rod Buenas noches Buenas tardes Sil Alcaster Sil Alcaster Mira hacia mi Y levanta una ceja No debería Estar atendiendo A la princesa Emeline Yo Rod Silenciosamente Me mira Y Se mueve Para quedar Frente a mi Protegiéndome De la mirada De Sil Alcaster Vamos a ir Con ella Vamos Suset Rod Se aleja Y rápidamente Lo sigo A A ver Rod Se aleja Y yo Rápidamente Hago una referencia A Sil Alcaster Antes de seguir A Rod Que Tiene Aún puedo Sentir Los ojos De Sil Alcaster En mi espalda Mientras me alejo Doy lo mejor Para Para Suprimir El Miedo Bueno No Suprimir El sudor Suprimir El sudor Rod Y yo Caminamos A través Del pasillo En silencio Si La Alcaster Me parece Que Él sabe De la maldición De De Lucet Aquí hay algo Raro Porque siempre Es muy duro Con ella Y esto es muy Raro Pero ya Veremos después Ya sabremos Después Rod Y yo Caminamos A través del pasillo En silencio Nos detenemos Detenemos nuestros pasos Cuando Escuchamos El Chocar De De la cadena Miramos alrededor Y nos damos cuenta Que el sonido Viene detrás De las puertas Que están Levemente Abiertas ¿El comedor? ¡Oh no! Esa es la voz De Meline Nosotros no vemos A Meline Cuando Entramos A la habitación Pero Hay Una Encantadora Un encantador Arreglo Colocado En la mesa ¿Meline? Meline Nos sorprende A ambos Saliendo Debajo De la mesa En Belán ¿Qué onda? Él nos Él nos Ella nos Apantalla Con una Avergonzada Sonrisa Y Se pone De pie Sosteniendo Bastante Varios Tenedores Y cuchillos En sus manos ¿Qué estás Haciendo Aquí? Deberías Prepararte Para ir A dormir Perdón Yo Miro Hacia La mesa Pensé Que podía Practicar Antes De dormir El día De hoy Realmente Ha sido Increíblemente Un día Increíblemente El adorco Para ella Y aún así Está haciendo Esto Mira Hacia Meline Poniendo Poniendo Los cubiertos En los Lugares Equivocados Necesito Descansar En ¿No haré Después de que Practique Practique El poner La posición Es por Última Vez Ella Sonría Antes De volver A la Mesa No sé Porque Una Persona Necesita Tanta Tantos Este Cubiertos Uno Un tenedor Una Cuchara Un Cuchillo Debería ser Más Que suficiente Para cualquier Comida Y Todos Esos Vasos Si recuerdo Correctamente Uno es para el agua Otro es para el vino rojo Y este otro Para el vino blanco Bueno Darle a ella Las respuestas Correctas Es lo que debemos Hacer Esa flauta Es para el champán Y el otro Es para las cerezas Creo que es Sherry No A ver Déjenme Busco bien Porque eso no A ver Sherry 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 Respondeme Sherry Al Jerez Esa flauta Es para el champán Y el otro Es para el Jerez Ah, cierto Pero Hay dos más Este otro Es para el jugo Y este otro Es para El vino De postre El va En la copa Del Vino De postre Solo será usada Durante Donde Durante El postre Y El cristal De jugo Solamente será usado Cuando El jugo Se ha servido De otra manera Hay que ponerlo Al lado De 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 el Este A ver Que es Boget Gobet Ah, no Gobet Copa De otra manera Hay que ponerla Al lado De la copa De agua Ya veo Veo que Rod Me está mirando Con la Con la esquina De sus ojos Sus ojos Se mueven Antes de que Voltea Su hermana Parecía Que él Estaba a punto De sonreír Rod ¿Por qué No sonreíste? Se lo merece Ella está Ayudando A tu hermana ¿Para qué ¿Para qué son estos? Emelan Apunta a un grupo De tenedores Enfrente de mí Tú usas esto Todos los días Su majestad Deberías saber La respuesta Emelan Emelan Los apunta Sin saber Sin saber Sin saber sus nombres El tenedor De la cena El tenedor Del pescado Las ensaladas Correcto Sabes mucho Sobre etiqueta También Realmente eres Increíble Lucette Eres una Eres una mejor Mujer noble Que yo Incluso Si Le dijera A ella Que era noble No me creería Solo leo Mucho Sobre estas cosas ¿Tú lees Y sabes Lo suficiente Para ponerla En práctica? Eso es impresionante Especialmente Desde que No Has estado Con nosotros Durante mucho tiempo ¿Verdad Rod? Rod se encoge Él no Mucho Para mi sorpresa Está En desaguerdo Tal vez Deberías ser Mi maestra Lucette Aprenderé Rápidamente De ti Emelan Rápidamente Eh Guarda Todo Todas las Este Todos los cubiertos Ahora 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 que lo pienso Me he dado cuenta De que Emelan Es Es mucho más De lo que Aparenta ser Probablemente Debido a que He sido forzada A pasar demasiado Tiempo con ella Como su doncella Ella es diferente Ella Tiene fallas Pero No es consentida Y Es más entusiasma De lo que yo pensé Originalmente Tal vez Debería Debería Tratar De Guiar Guiar Su mano Tal vez No sea uno De sus tutores Pero Si necesita Si me necesita Para una elección Puede preguntarme Y haré lo mejor Que pueda Por usted ¿Lucette? Ah no Es Roth Quien dijo ¿Lucette? Mira hacia Roth Quien Una vez más Tiene una expresión De sorpresa Dirijo mi atención Hacia Emelan Una vez más Solo tienes Un mes Para prepararte Y como tu doncella Personal Siento que Es mi responsabilidad Ayudarte En cualquier cosa Que tú necesites No sé Ah va a llorar No 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 Emelan Tranquila 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 Emelan Limpia sus ojos Y me mira De regreso Y Limpia sus Limpia sus ojos Con la parte De atrás De su mano Y entonces Noto Que está saliendo Algo de sus Que están Que están Deslizándose Por sus mejillas ¿Ella está llorando? Es extremadamente Gentil Lucet Muchas gracias Definitivamente Tomaré Tu oferta Aún estoy Viendo que Emelan Aún miro A Emelan Cuando Su primer Buena acción Aún estoy mirando A Emelan Cuando miro Un pequeño brillo Viniendo del pendiente De mi pecho Que padre Una buena acción Una buena acción Bravo Abre la champaña Ahora si es Cuestro cerebral Que bueno Que acaba de ocurrir Ah Que bonito pendiente El que tienes Lucet Gracias De todas formas Desde ahora Pienso que deberíamos Que nos beneficiaríamos Con un poco más De sueño Después de Descontar A Emelan De vuelta A su habitación Camino Por el pasillo ¿Qué fue Esa luz? Tu primera Buena acción Lucet Parece Que realmente Lograste Obtener Tu buena Primera acción Yo No sabía Que él estaba Allí Todavía Ay No la asustes Mirando Hacia mi pendiente Estoy impresionada De lo que yo veo Se rompió Una pieza De la zapatilla De cristal Con cuidado Toco la nueva pieza Que está Que está Al lado De mi existente De lo que queda De la zapatilla De cristal Del pendiente De zapatilla De cristal ¿Eso es real? No eres tan mala Después de todo ¡Ay! ¡Está sonriendo! ¡Oh por Dios! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Acaso él Me halagó? ¿Qué? Rod se da la vuelta Nada Él se aleja Dejándome sola Con mis pensamientos ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Llegamos al capítulo 5 Secretos Y lo dejaremos Y lo dejaremos hasta aquí Porque por supuesto Tenemos que parar En algún punto Ya pasamos de los 30 minutos Pero ha quedado Muy pero muy padre Fue un bello episodio Quiero dar un saludo A Komugi Aoi Que es ferviente Fan de Cinderella Y a las personas Que están en el chat Pero que no han saludado Les mando un saludo Muy especial Un beso Y les recuerdo No olviden Dejar sus comentarios Su pulgar arriba Y compartir con sus amigos Y nos vemos En la siguiente parte De Cinderella Phenomenon Soy Nadia G.S. Y es todo por mi parte Cuídense mucho Chao Chao